Si Pero es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está arreglosa O si ella usa mallas también Pauqueta de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero lleva su mano de color a su pastel Me gusta esquiar, pasear el alta Pocir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un trompo bailando el rock Pauqueta de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero lleva su mano de color azul pastel A sus amigos me presentó Y yo contento de que de ahí Pauqueta de color de rosa A una rubia yo vi Si ella usa mallas también Pauqueta de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero lleva su mano de color azul pastel Oh 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 Muchas gracias, nosotros somos Los Lagartos, estamos de vuelta Estamos aquí en Street Toys, vamos a tocar un pequeño repertorio